Este homenaje también desde el impulso del Consejo de Cooperación. Todas las organizaciones hicieron esta propuesta, la hemos podido llevar a cabo. Y es un homenaje a Berta Cáceres y a todas las personas defensoras de derechos humanos. Y sobre todo un reconocimiento a su labor y una manera de que la ciudad de Valencia siempre la tenga en su recuerdo y conozca el trabajo que ha hecho esta defensora. Gracias. Gracias.